El partido, decían los muchachos, no fue malo, pero le faltó pimienta picante en el área, en las dos áreas. Sí, la intención de los dos equipos fue atacar constantemente, se notó, se corrió mucho, pero a los dos equipos le faltó un poco más de profundidad, igual creo que la más clara la tuvo Racing, con esa de que se va a meter a Zucua, a Seba. ¿Y por qué le faltó esa profundidad? No, bueno, a veces se dan los partidos así, a veces ellos retrocedían bien, y nosotros estuvimos un poquito imprecisos ahí en el último toque. ¿Queda ahora pensar solamente en la Copa Libertadores? No, no, hay que tener respeto por el torneo, y tratar de seguir sumando, y tratar de ganar un par de partidos seguidos. Gracias. Dale.